Antes de grabar un video lo primero que escuchas es luces, cámara, acción. Sin luz no hay imagen, es ella quien dirige la mirada del espectador además de generar el contexto entre los objetos. Sin la luz es muy difícil que aún grabando con un teléfono o con una cámara puedas tener imágenes adecuadas. Puedes obtenerlas granuladas, desenfocadas y nada nítidas. Entonces por eso es que hoy vamos a hablar de la importancia de la luz y cómo puedes crear una buena iluminación para hacer videos caseros. Así que vamos directo al grano. Voy a dividir este video en tres partes. Y esta primera es luz natural con escenas en el exterior. Para hacer videos podemos tener o usar la luz natural para nuestros videos. Así que sal y haz los videos. Busca alguna plaza, algún jardín donde puedas sentirte cómodo para grabar. Ese será tu set. Claro, ahora me vas a decir cómo lo voy a hacer si estamos en plena pandemia. Bueno, después que pase esto intenta hacerlo para que tus videos salgan excelentes. Por ahora lo que te voy a decir es que la luz natural es una de las fuentes de luz que puedes utilizar para revisar tus videos. No necesitas pagarla. Solo puedo ayudarte a elegir las mejores horas para hacer los videos. Ten en cuenta que a medida que avanzan las horas, la luz puede cambiar. Así que eso es un primer tip. Ten en cuenta las horas para que en tu video la luz sea igual y no sea diferente o esté cambiando a lo largo que pasan las horas. Natural no se puede controlar. Así que deberás tener mucho cuidado en el día que quieras elegir para grabar. Porque si tienes un día nublado puede dañarte un poco el tema de la grabación. Aunque muchos crean que la luz de mediodía es la mejor y posiblemente sí, la luz de mediodía es una luz muy dura. Puede causar sobreexposición en tus videos o hasta en tus fotos. Si vas a utilizar la luz de mediodía yo te diría que la filtraras o que utilizas algún elemento para difuminarla. De esta manera podrás tener un poco de control sobre esta luz tan dura. Puedo recomendarte también unas horas especiales para grabar. Las que son luego del amanecer que pueden ser desde las 9 de la mañana hasta las 11 o después del mediodía. Entre la 1 de la tarde hasta las 5 o 6 de la tarde dependiendo a qué hora oscurezca tu país. De esta manera puedes utilizar la luz natural para grabar en exteriores. La segunda parte de este video incluye la luz natural pero para grabar en interiores. Si vas a grabar en tu casa puedes utilizar la luz que proviene del día. La luz natural vuelvo y repito es una forma de luz que puedes utilizar para realizar tus videos. Entonces busca una ventana o un balcón para que puedas utilizar esta luz. Debes abrir las cortinas además de nunca ponerte en contraluz. Deberás ponerte frente a esta fuente de luz y la cámara delante de ti. Así puedas tener una buena iluminación. Pero repito recuerda que si tienes un día un poco nublado puede dañar tu video. Eso es el tema con la luz natural. No se puede controlar. De igual manera en este punto te recomendaría cuidar las horas de grabación. Para que no tengas diferentes tonos de luz en tu grabación. Otro tip que quiero darte en este caso para la luz natural en interiores. Es que nunca mezcles una luz artificial con luz natural. Se ve mal y puede causar un enfoque o un video no muy agradable. Ya que las cámaras y hasta los teléfonos detectan o diferencian el tipo de luz. Y puede ser un poco difícil de editar en cualquier programa o software. Entonces no mezcles las luces natural y artificial. 3. Luz artificial. Ya hay en el mercado una gran cantidad de luces que puedes utilizar para hacer un set en casa o a donde quieras que vayas. Solo quiero decirte algo con este tercer punto. Las luces no son profesionales. El profesional eres tú. Así que puedes empezar a usar las cosas que ya tengas o prepararte para usar mejores cosas con el paso del tiempo. En este caso este video lo estoy haciendo simplemente con un aro de luz. Que es uno de los primeros tics que quiero recomendarte. Si vas a utilizar luz artificial puedes utilizar los famosos aros de luz que son muy económicos dependiendo del país. Este que estoy utilizando yo es de 26 centímetros y me costó alrededor de 14 mil pesos chilenos. Eso equivale con unos 12 o 13 dólares. Puede ser una gran inversión. Pero antes de utilizar esta luz artificial deberás crear un blackout o cerrar toda la luz natural o grabar de noche para que no mezclen las luces y luego empezar a utilizar la luz artificial. Otra opción que puedo darte es que utilices lámparas de mesa con bombillos o ampolletas dependiendo de cómo le digan en tu país. Los bombillos o ampolletas de 5500 Kelvin pueden ayudarte a emular esta luz blanca que es la que nosotros normalmente percibimos. Otro consejo para utilizar luz artificial tiene que ver con crear boxes o socksbox caseros. Te voy a dejar un link al final de todo este video para que vayas a revisar en YouTube socksbox caseros que puedes crear. De igual manera si quieres hacerlo después que terminas este video con que coloques socksbox caseros en YouTube va a aparecer una cantidad de alternativas increíbles. También puede ser importante donde edites tus videos. Generalmente nuestras cámaras o los teléfonos tienen aplicaciones que controlen ciertas cosas como el ISO, la apertura para poder obtener mayor luz en los videos. También te voy a dejar una lista de algunas aplicaciones que puedes utilizar para mejorar la edición de tus videos. Entonces para resumir puedes utilizar 1. Luz natural en exteriores. Recuerda que la luz natural no se puede controlar. Cuida las horas de grabación para que tengas una luz bien homogénea a lo largo de tu video. 2. Puedes utilizar la luz natural en interiores. Recuerda colocarte frente a una ventana o algún balcón donde entre toda la luz. Retira las cortinas. Nunca estés a contra luz. Colócate frente a esta fuente de luz y la cámara delante de ti para que comiences a grabar. Y en el punto 3. Utilizar luz artificial. Recuerda nunca mezclar la luz artificial y la luz natural. Después utilizar tanto aros de luz como lámparas de mesa o este tipo de aros para crear una luz. Debes crear un blackout y puedas tener una excelente luz. La iluminación dentro de los videos está importante como el guión y el sonido. Si este video te gustó déjamelo saber en los comentarios y nos vemos en un siguiente video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!